La noche de este jueves se reportó que Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sufrió una fractura en tibia y peroné cuando jugaba en un parque. El menor es atendido en Médicas Sur, y se encuentra en buen estado de salud, confirmó la oficina de prensa de presidente electo. Jesús Ernesto López Gutiérrez es el hijo menor de López Obrador, su mamá es la periodista Beatriz Gutiérrez Mula. El menor ha sido fotografiado al acompañar a su padre en diversos mítines durante su campaña como candidato presidencial, y también en su mensaje de agradecimiento desde el Zócalo Capitalino.